Para comerciantes del mercado Aldama en León, aún queda un año de recesión económica que habrán de enfrentar sacando sus negocios adelante con ahorros y sin margen de ganancia, con el firme objetivo de mantener sus negocios abiertos y sobrepasar la contingencia sanitaria, así como sobrevivir a sus consecuencias, refirió David Soto, locatario en el mercado. Estamos esperando que este año sea mejor todavía. No soy analítico para decir, tengo entendido que entramos en una recesión de tres años. En abril apenas cumplimos dos años de la pandemia. Nos falta un año, porque de noche a la mañana las fábricas no van a abrir y si abren hay que empezar desde abajo. Entonces, todos somos una cadena. Todos somos una cadena. Donde cae uno, caen los demás. Así de simple. Si no hay fábricas, no hay sueldos. Si no hay sueldos, pues no hay para comprar. Es un todo. Y así lo mismo aquí con nosotros. Cuando se cerraron fábricas, no me digas aquí, que cerraron la zona centro, que se vendan tres meses. No, aquí estuvo caótico. Muy difícil para sacar el día a día. Fue muy difícil cuando fue la cerrada del centro por la pandemia. Aquí no fue todo, esta zona no fue muy mal. Gracias a ellos no cerraron el mercado, porque estaban disparos del mercado por la pandemia. Pero sí fue muy, la Colombia, muy, muy difícil para sacar el día a día. Para el señor Soto, el regreso a clases presenciales de manera obligatoria en este 2022 representa un importante respiro para el comercio local, por lo que prevén que en este año inicie la verdadera recuperación económica de la mano de todo el movimiento que generan las escuelas en todos los sectores, por lo que su esperanza está centrada en la actividad escolar. Muchos compañeros de aquí, de sus ahorros de años, a mantenerlo, a mantener el negocio. Tienen que invertir, invertir, sin ganar los costos. Que mismo, pues, el mismo negocio se surtiera y solo, ¿no? No hay que dañar por cumplir los sueldos, por cumplir los gastos de luz, las inversiones de aquí de la materia prima, de todo. O sea, no salía. Pero ahí vamos, o sea, esperemos que este fin de año ya esté mejor. Sí estuvo mejor el año pasado, al otro, obviamente. Estuvo mejor que el otro, que el 2020. Pero este, esperemos que en este 22, siento que ya va a ser más respiro todavía. Más respiro, porque estamos en apuestas. Y ahorita con la, ya abierta también, abierta la escuela, a ver si ya se mejoran. Porque bien sabemos, todos, bueno, no sé si es en secreto o no sé, donde hay movimientos de escuela, la economía se establece. Los niños son los que mueven. Cada escuela, cuando entran a la escuela, todos esperamos porque eso aumenta. Cuando hay vacaciones, en años anteriores, ya se bajaba. Y nomás había escuelas y todo se vendía. Todo se vendía, entonces, que ya está la entrada ya, general, la entrada general de las escuelas, esperemos que ya les se repunte más. Repunte más. Así estamos nosotros. Luis Medel, Noti 13.